Para todas aquellas amantes del buen calzado, les mostramos la nueva colección de zapatos del barco que podrán encontrar en Villa Verac. Esta marca de zapatos es una reconocida línea de calzado nacional que presenta diseños y estilos para todos los gustos y necesidades. Insisto que mi vida la quisieras tú, que de todas las estrellas que yo he visto, la más linda tú. Si supieras que me gustan son las cosas que prefieres tú, que quisiera que los hijos que tengamos fueran como tú. En Villa Veraca usted podrá encontrar una gran variedad de estilos, colores y acabados en calzado del barco. Cuentan con más de 15 distintos modelos de estos hermosos zapatos. Cuentan con más de 15 distintos modelos de estos hermosos zapatos. Hay para todos los gustos, como zapatos de tacón, con plataforma, suela corrida, entre otros. Si las noticias fueran como tú, y si las calles fueran como tú. Y si mi jefe fuera como tú, y mis canciones fueran como tú. Y los hay para toda necesidad, ya que tienen zapatos cargados de brillo para eventos de gala, calzado formal o para trabajo, y estilos casuales. Pero eso sí, todos cargados de mucho color y belleza. Sé que yo quiero que mi vida la quisieras tú, si supieras que me gustan son las cosas que prefieres tú, que quisiera que los hijos que tengamos fueran como tú. Como tú la primavera, como tú la primera, no hay a nadie que me quiera. Como tú, mi vida entera. Uh, 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 mi vida entera Uh, 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 mi vida entera Me perdona si yo insisto que mi vida la quisieras tú Que de todas las estrellas que yo he visto la más linda tú Si supieras que me gustan son las cosas que prefieres tú Que quisiera que los hijos que tengamos fueran como tú Como tú, la primavera, como tú, la vez primera No haya nadie que me quiera como tú, mi vida entera Uh, 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 mi vida entera Uh, 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 mi vida entera Si desea lucir a la moda, elegante y a la vez utilizar calzado cómodo y de calidad No duda en visitar Villa Veraca y adquirir alguno de estos hermosos zapatos Y las ciudades fueran como tú Y si las calles fueran como tú Y si mi jefe fuera como tú Y si mi vida fuera como tú Y mis canciones fueran como tú Y si la guerra fuera como tú No habría problema todo como tú Como tú, la primavera, como tú, la vez primera No haya nadie que me quiera como tú, mi vida entera Todo, 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 mi vida entera Todo, 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 mi vida entera Todo, todo, todo